Hay tres enfermeros, hay chomper, hay anestesiólogos, contamos con un servicio completo, digamos, para cualquier emergencia que pueda causar, que pueda haber acá en la mina. Todos los pacientes que llegan permanentemente desde San Juan, generalmente consultan por oxígeno, la enfermería que es la que se encarga de todo esto, hacemos oxigenación y cualquier consulta que pueda causar. ¿Todos los pacientes que llegan al tratamiento pasan por este hospital? No necesariamente, si necesitan o requieren oxígeno, miren para acá, se sienten mal. Acá contamos con enfermería permanentemente, contamos con una sala de internación, tenemos un laboratorio permanente, contamos con un quirófano, hay anestesiólogos, hay médicos, yo soy cirujano. Así que bueno, es bastante completo la atención médica que se realiza a los pacientes acá en Veladero. ¿Y los trabajadores y trabajadoras de acá de Veladero, qué patologías tienen más comunes? Lo más común que se presenta acá son mal de altura de montaña, que es producto de la altura, y después todos los síntomas respiratorios que pueden causar por el frío. ¿Cuánto es aproximadamente el personal profesional que trabaja acá? Generalmente somos dos médicos permanentes, hay cuatro enfermeros, hay un instrumentador, y ahora en temporada de invierno un anestesiólogo. ¿Y cómo son las jornadas? Los médicos trabajamos 12 horas, igual que los enfermeros, todos hacemos 12 horas. La cantidad de pacientes supongo debe ser variable, ¿no? Sí, hay días que hay más, hay días que hay menos, pero sí, hay permanentemente gente acá. Oxigenación es permanente, los que bajan generalmente vienen por oxígeno. ¿Si alguien es necesario internarlo, se puede hacer internación? Exactamente, tenemos internación, laboratorio, es bastante completo. Hay traumatólogos, hay oftalmólogos, el servicio médico acá en Veladero es bastante, bastante completo. ¿Cuándo, en qué momento se decide si es muy grave el traslado, digamos, hacia la capital? Eso lo decidimos nosotros en base al examen físico que hacemos y los criterios médicos, a los que contamos, como te vuelvo a repetir, con todo, radiografía, laboratorio, entonces el diagnóstico, si verdaderamente lo amerita, baja para San Juan. Perfecto, gracias.